Hola amigos bienvenidos, como sabes en este canal estamos hablando de Hexatlón Estados Unidos y Casa de los Famosos y en esta ocasión es tiempo de Casa de los Famosos en el sentido de recordar una de las escenas en esta escena podemos ver cuando Anaí y Cristian estaban platicando en el cuarto ¿no? era una simple plática y repentinamente Cristina podemos ver que llega a la habitación pero llega como con una actitud como de celos quizá por Cristian como que creía que Anaí se lo estaba albajando, como que creía que Anaí estaba haciendo eso a propósito quizá para robarle a Cristian, es lo que yo me imagino que pensó en ese momento Cristina y obviamente los seguidores hicieron sentir sus opiniones mencionando en primer lugar que Anaí es increíble es una de las participantes que fueron eliminadas por complot al inicio y eso la verdad no nos gustó porque era muy noble, porque era, no sé, o sea a mi me caía bastante bien Anaí pero fue atacada cruelmente por Celia en ese momento ahí recordamos que literal le estaba haciendo bullying y nuestra Anaí simplemente fue eliminada, como te digo, en las primeras semanas pero en la mayoría de comentarios veo que muchos mencionan Anaí es linda, es más educada que Cristina es una Barbie de buenos sentimientos es bella, natural y Cristina no es tan bella que risa Cristian cuando le dijo a Anaí que veía a Cristina como una tía Anaí es hermosa y como te digo diferentes comentarios que hacen referencia alabando a Anaí que les cae bastante bien que es amiga de Alicia y por eso mismo les cae aún mejor pero del lado de Cristina mencionan que en ese momento pues se vio mal que le hizo una escena de celos una escena de celos a Cristian porque creía que en ese momento como te digo que Anaí se lo estaba bajando ¿qué te parece si te dijo la escena la disfrutas y me dices lo que opinas? que por eso, hola no, no es de que no queremos estábamos platicando pero te hemos salido porque yo en el cocino yo la neta ¿para qué están 28 personas? están hablando de ¿cuántos huevos? sí, no no es como que vamos a decir van a ser seis sí, pero por lo menos siéntense, intégrense con gusto pero gracias por como pueden ver pudimos ver que Anaí simplemente le habló bien a Cristina simplemente, no sé o sea, traía una vibra muy positiva muy buena Anaí a mí me caía bastante bien y como te digo gran parte de los seguidores mencionan que es hermosa que es bonita que es una Barbie y que obviamente no se merecía esa escena de celos que no estaba haciendo nada mal y recordaron los momentos de Celia cuando molestaban ahí pero eso te lo voy a traer en otro videito recordando eso que no sé o sea, a mí me enoja muchísimo que se agarrara de esa forma Anaí y en ese momento no se le dio tanta importancia o sea yo me imagino que seguidores hubieran salido en defensa de Anaí en ese momento pero pues estábamos novatos en el reality estábamos verdes por decirlo así no sabíamos cómo defenderlos pero yo me imagino que hubiera funcionado que igual con Alicia que muchos seguidores hubieran salido en defensa de Anaí pero bueno dime en la cajita de comentarios lo que opinas de este momento de Celos de Cristina con Cristian estaré leyendo tus opiniones pero bueno me despido deseo que tengas un domingo increíble y te mando un abrazo gracias por todo tu apoyo de verdad cuídate mucho ten un día increíble bye bye chau chau